Hola Manuel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Manuel, cuéntanos un poco qué es lo que hacen ustedes a través de Pequeñas Armas, esta corporación que tú fundaste, que se dedica a combatir la violencia, especialmente en niños y niñas. Bueno, la Corporación Pequeñas Armas es una organización que lleva alrededor de 10, 12 años ya trabajando en esta problemática cada vez más preocupante y alarmante de nuestra comunidad, que trata de manera despiadada de relacionar a menores de edad y jóvenes de sectores vulnerables con la violencia, con la delincuencia, con el narcotráfico, hecho que aún se ha hecho notar más en los últimos años y medio de pandemia, producto de la crisis económica que esto conlleva, del abandono escolar de muchos niños en sectores vulnerables debido a los colegios cerrados. Por lo tanto, desde el nacimiento de la corporación nos hemos encontrado una lucha bastante constante y desigual hacia el combate de la violencia. Lo interesante es utilizar la palabra combate contra esta terrible pandemia que nos afecta como comunidad y como sociedad, que es ver a nuestros niños y jóvenes relacionarse con la delincuencia y con la violencia, tal como está sucediendo en estos momentos. ¿Cómo nace Pequeñas Armas? Tú como fundador, ¿qué te motivó para partir con esta organización, con esta corporación? Bueno, la corporación nace hace 10 años atrás, a partir del ejercicio de poder llevar a niños de diferentes comunas de la región metropolitana, un proyecto que busca interrumpir la relación de jóvenes con violencia a través de mostrar un documental que se llama de la misma manera Pequeñas Armas, que en algunos minutos logra capturar el arrepentimiento, profundo arrepentimiento de jóvenes en centros de cename que hablan acerca de su relación con la delincuencia, con la violencia, y recomiendan a sus padres, jóvenes, niños, de que finalmente este no es un camino a seguir, porque tal como lo dicen muchos niños en sus testimonios, puede ser muy atractivo, vestir zapatillas de último moda, tener efectivo en el bolsillo, pero el impacto en las vías de ellos es tan profundo que finalmente recomiendan no relacionarse con las armas. Y a través de ese mecanismo, de esa herramienta, nosotros nos empezamos a contactar con diferentes colegios en el año 2000, 2010, 2012, y llevando nuestra itinerancia a pequeñas armas, como denominamos en su minuto, y que posteriormente formamos un proyecto más profundo, anual, que logramos desarrollar durante dos años con más de 1.500 niños en la Comunidad de Lo Prado, que se llama Pol de Color, y actualmente estamos tratando de instalarlo nuevamente en la región metropolitana y también en otras regiones del país, buscando interrumpir esta relación que te mencionaba al comienzo, tan nefasta como es la de los jóvenes niños con la delincuencia. Manuel, y lo que tú has observado dentro del trabajo que llevas realizando todos estos años con pequeñas armas, ¿cuáles son las razones que llevan a un niño a vincularse con el narcotráfico y a tomar la ruta de la violencia? Son varias, te puedo mencionar algunas, que tienen que ver con, primero, la descomposición valórica que existe en algunos sectores, producto de la falta de educación, producto nuevamente del abandono, producto nuevamente de la categoría de vulneración de los derechos que viven esos niños, donde, aparte de una precaria educación, como la conocemos, la que se da en sectores más pobres, existe presencia de delincuencia, ya sea por padres, vecinos, el resto de la comunidad, son niños y jóvenes, por lo tanto, tal como nosotros los adultos tienen derecho a equivocarse, y cuando son niños y jóvenes, con mayor razón, y si ellos no tienen un ente protector, el Estado, la comunidad, los colegios, los propios vecinos, y por el contrario, tienen estímulos negativos, producto de la gran cantidad de elementos que muestran el modelo económico de consumo, si tú le sumas a eso, la posibilidad de tener cercano a la delincuencia, se hace muy fácil para los grupos delictuales poder atrapar y seducir a estos jóvenes que están en una etapa de formación y de crecimiento, están descubriendo en la vida. Claro, ¿y qué pasa con el narcotráfico? ¿Qué pasa con los narcos también? Para terminar un poco la pregunta, para responderte, esto parte más o menos en esa época, producto de talleres de video que viven en algunas comunas que no quiero mencionar para no estigmatizar, y me encontré con varios niños jugando con pistolas de juguete a ser delincuentes, hecho que tú ves ahora en poblaciones de los jóvenes con las pistolas en las manos, y existe una naturalización de la violencia donde esto ya nos llama la atención. Nuestra campaña de este año tiene un eslogan que habla de desarmemos la indiferencia. Nosotros hablamos de esto, existían las balas locas, y eran uno, dos o cuatro durante un día. Hoy día escuchamos una ráfaga de metralleta a las cuatro de la tarde, y eso es inaceptable. O sea, no podemos permitirnos esta oportunidad que surge en el narcotráfico y en la delincuencia para destruir a los jóvenes y a los niños de nuestras comunidades. Manuel, ustedes trabajan con niños en situación de vulnerabilidad, donde además está extendido el narcotráfico. ¿Cómo opera la narcocultura, y quizás atractiva para esos niños? Desde la seducción, desde la propia característica de los niños de sentir necesidad de sentirse de un grupo, de sentir pertenencia por algo, de ser un líder, aunque sea en este caso negativo, desde el punto de vista del AMPA. Por lo tanto, cuando tú le sumas a esto el poder atractivo del dinero, del dinero fácil, y esto se genera en espacios donde no hay un mente protector para estos niños, que les diga qué camino tomar, qué camino seguir, no relacionarse con las armas, es muy fácil, está muy llano el camino para que los jóvenes y los niños se relacionen con la delincuencia. Si tú le ofreces a un niño que puedes ganar 20.000, 50.000 pesos diarios, y en la casa no tiene que comer, no tiene que vestirse, en la televisión o en Instagram o en sus redes sociales las últimas sopatillas de moda, son niños, todos los niños tienen derecho a soñar, a inventarse, a imaginarse en todos los mundos. Si estos mundos se los ofrece el narco delincuente, a través de la adquisición de bienes y de recursos del dinero, sin duda se hace muy atractivo. Versus el padre, el vecino que ve a trabajar, que se levanta a las 6 de la mañana y vuelve a las 12 de la noche, o a las 10 de la noche, ahora que estamos con toque de queda aún, y tiene estueltos mínimos miserables. Es muy sencillo, es fácil penetrar al narcotráfico y corromper la poca formación que pueden tener niños que de inicio ya tienen vulnerados muchos de sus derechos a la educación, a la protección, etc. Manuel, y desde tu experiencia, ¿qué políticas públicas deberíamos realizar o deberíamos empujar para abordar justamente este tema que tiene que ver con los niños, sus modelos a seguir, la violencia y el narcotráfico? Claramente lo que hay que hacer desde nuestro punto de vista como corporación y desde el mío personal es invertir en educación, en invertir en programas como el nuestro, que lo que hace es poder dotar a las comunidades vulnerables de niños voz, el voz para que hablen acerca de aquellas temáticas que les complican, que les incomodan, que les dificultan un normal desarrollo. Y así es como surgen en los talleres videos acerca de la violencia de género o violencia del narcotráfico, o bullying hacia el inmigrante, porque entendemos que la violencia tiene diferentes aristas y diferentes rostros. El narcotráfico y la violencia de género es uno o más de los rostros de los cuales nosotros trabajamos en nuestros talleres. Y básicamente lo que hace es dotar a los niños de herramientas de comunicación para que ellos mismos sean un agente de cambio, libres del cambio en sus grupos, se comuniquen con el resto de los niños a través de sus propios códigos, colores, formas de hablar, formas de vestir. Y nosotros como corporación y como proyecto Policolor nos transformamos en una herramienta en la cual ellos construyen mensajes de prevención a través de nuestros proyectos. Y de esta forma se refuerzan elementos fundamentales de la formación y crecimiento de nuestros niños. La autoestima, el trabajo en equipo, privilegiar el debate ante el conflicto, el reconocimiento de líderes, el generar voz y opinión. Y así, de esta forma, tal como lo hemos logrado en años anteriores con nuestro proyecto, poder generar material de prevención para que los jóvenes puedan hacer una prevención local en su propia comunidad, en su propio colegio, en sus propias comunas. Y desde ahí ir radiándose el resto de la comunidad. Ese es el objetivo que tiene el proyecto. Fantástico. Oye, felicitaciones Manuel por el trabajo que hacen. Me imagino lo complejo, lo difícil y lo necesario también que es seguir estas iniciativas. Así que te felicito y muchas gracias por participar de Conversaciones Impostergables. Muchas gracias al espacio que nos han permitido poder compartir nuestra preocupación con los niños y jóvenes. Sin duda, un espacio como el tuyo nos da la oportunidad de comunicarnos con gente y con públicos que para nosotros son importantes. Este es un trabajo de todos. Es algo que tenemos que lograr entre todos. Todos tenemos que, desde nuestro punto, somos responsables de nuestros niños. No podemos mirar para el lado. Tenemos que desermar la indiferencia, como dice nuestro slogan de este año. Muchas gracias por el tiempo y la atención. Gracias. 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 Gracias.